Óyeme, un Billy Sánchez, ¿usted sabe que Rubén Sánchez no deja hablar los artistas? Pues él hizo lo mismo aquí en Lo Sé Todo. Billy, aquí vamos para el aire. Espera, Rocky, hoy vengo a cerrullarte el paro, así que te vas, viene Billy y van con lo nuevo. ¿Cómo? ¿Sabes que este viernes estamos celebrando el Día de los Enamorados? Y me gustaría saber a dónde te van a llevar, tienes tu novio que te va a llevar a algún lado. Bueno, pero quiero decirte que si no te llevas y no te llevas a ese sitio, hay otros sitios bien chéveres que te pueden llevar. ¿A dónde piensas que te van a llevar? No sé. Pero quiero decirte que si no sabes, hay muchos sitios, buscas el directorio y hay restaurar el bien brillante. Pero tú tienes algo específico que ella te quiere llevar. ¿A Salicón? No, espérate, déjame decirte, usted quiere que te lleve a Salicón, pero esta noche, ¿te gustaría que te llevara a algún lado adelantado? Sí. ¿No? Oye, amiguita, te estás contestando muy rápido, pero también quiero decirte que si te dan PON para llevarte a las tiendas, ¿con quién tú irías? Solo. Ah, señora y señora, esta muchacha aquí es brillante. ¿Cuándo tú se lo vas a pedir? Se la pido. Pero quiero decirte que ya perdiste el tiempo, no te la van a dar, no te la van a dar, se te acabó el tiempo. Así que hace un placer de la noche, de la noche, de la noche, de la samba del fin. Ah, espera, sigo contigo, Rocky, cuídate, te voy a hacer un ya de pala. A ver, tranquilo. Mata la cucaracha, que te comió la camisa.